Yin, la nueva tonalidad de azul que fue descubierta por accidente. Quizás no lo parezca, lo vemos en los días soleados y sin nubes, en el mar, lo llevamos puesto y hasta firmamos con ello, pero la verdad es que el azul, entre los tres colores primarios, es el más difícil de obtener. Desde la época de los egipcios, pasando por la dinastía Han de China, e incluso en la cultura maya, dar con una pintura azul perfecta ha sido una tarea muy cuesta arriba. Tanto que desde que se produjo el azul cobalto, en 1802, no se había podido producir un pigmento sintético que fuera verdaderamente azul. Hasta hace unos años que, por accidente, el equipo del profesor de materiales Masubramanian, del departamento de química de la Universidad de Oregon, produjo un azul intenso y muy, muy brillante. Intentábamos crear un material que fuera útil para la electrónica, le cuenta a BBC Mundo, cuando un estudiante sometió a unos 1200 grados centígrados manganeso, indio e itrio. El resultado fue un pésimo conductor de electricidad con color increíble que captó la atención de Subramanian. Así que decidió echarle un vistazo a sus propiedades ópticas. En el pasado trabajé para la empresa, de pintura, Dupont y me di cuenta que habíamos dado con un buen pigmento. No solo su tonalidad era perfecta, muy parecida al Lapis Lazuli, sino que tenía una durabilidad, estabilidad y resistencia como ningún otro color azul disponible en el mercado. Nuestro pigmento, llamado Jim Blue, puede reflejar el calor, así que si lo utilizas para pintar edificios o autos, los puedes mantener más fresco, señala el experto quien confiesa no saber exactamente de dónde viene este azul, pues el color natural de los elementos que usa son negro y blanco. Otra propiedad de este pigmento es que, a diferencia del cobalto que es carcinógeno, no es tóxico. La intensidad de las tonalidades varía desde un azul pálido al casi negro según la concentración de manganeso, escribió el periodista científico Philip Wall para la revista Chemistry World. El equipo de Supramanian, utilizando la misma técnica, ha podido crear tonalidades de rojo, naranja y verde. Pero es el azul lo que atrajo a los fabricantes. El azul es el color más difícil de obtener porque necesitas absorber el rojo, agribega. Ahora el azul Jim, apodado Mas Blue, es un producto que está listo para la comercialización. Este nuevo azul es una señal de que en la familia de pigmentos inorgánicos hay muchos colores por descubrir, declaró Geoffrey Peake, gerente de investigación y desarrollo de la empresa de color Shepard. El equipo de la Universidad estadounidense trabaja ahora para encontrar nuevos colores que sean duraderos y no tóxicos. ¡Gracias! Nosotros también debemos en el equipo de ladrianos de sectorecos en la是不是